Este es tu aliento en mí, tu presencia santa, viviendo en mí, este es mi pan de hoy, este es mi pan de hoy, tu palabra santa, hablándome a mí. Estoy desesperado por ti. Estoy perdido sin ti. Este es tu aliento en mí. Este es tu aliento en mí, tu presencia santa, viviendo en mí. Oh, este es mi pan de hoy, este es mi pan de hoy. Tu palabra santa, hablándome a mí. Estoy desesperado por ti. Estoy perdido sin ti. Estoy desesperado por ti. Estoy perdido sin ti. Estoy perdido sin ti. Estoy perdido sin ti. Estoy desesperado por ti Estoy perdido sin ti 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 Este es tu aliento en mí Este es tu aliento en mí Perdido sin ti